La localidad ciudadraleña de Villanueva de la Fuente acoge la duodécima edición de Mencatour, una feria de caza, turismo rural, artesanía y productos de la tierra. Esta feria consolidada a nivel regional contará con 90 expositores y un total de 150 stands. Nace para potenciar la economía de las zonas deprimidas, como es la de nuestra comarca, una de las zonas más deprimidas que es la zona del campo de Montiel, y también para dar a conocer el potencial que tenemos en la Sierra de Segura y la Sierra de Alcaraz. Es dar a conocer nuestro gran potencial, tanto de productos como un potencial cinegético, como también las posibilidades de turismo con unos paisajes que tenemos en la zona admirables y unos rincones maravillosos. Como novedad, Mencatour contará con una charla sobre la reintroducción del lince ibérico, una ruta a caballo por la vega del río Villanueva, así como catas de vino y de cerveza artesana. Este año se presenta por parte también de la Peña Caballista San Antón. El año pasado fue la primera edición, la primera ruta por la vega del río Villanueva. Tenemos una vega con unos paisajes estupendos, entonces hemos querido aprovechar que Villanueva cuenta con esta peña de caballista, para que sean ellos los que lo promocionen, tanto la maravilla del arte de montar a caballo, como el pasearse por la zona de nuestra vega. Los amantes de la caza podrán disfrutar de carreras de galgo, realas, exhibiciones de perros de muestra y de caza con podenco, así como turismo rural, actividades culturales y degustaciones gastronómicas quijotescas. Gracias.